2. La próxima semana se iniciará en firme la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Habrá peleas y duras contra el ministro de Hacienda, quien ha dicho que eso no le preocupa. Cambio Radical, por ejemplo, se opone a varios artículos. Anunció que no votará la reducción de los subsidios de energía para el estrato 3, ni tampoco las facultades extraordinarias que el plan le otorga al presidente para modificar o suprimir organismos o entidades descentralizados. El Partido Liberal también expondrá varias objeciones y un importante sector del Partido Conservador tampoco le jala a estos artículos. A esto se suma la actitud de los partidos de oposición, contraria a la reducción de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. Varias batallas políticas le esperan al ministro de Hacienda, pero él dice que nada le quita el sueño.